¿Cómo olvidarte? Si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros y tu poder, ¿cómo olvidarte? Si tú has sido siempre fiel, olvidarte, si tú eres mi Dios. Dios, conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas, las cosas las dos. Tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? ¿Cómo olvidarte? Si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder? ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Dios, conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas, las cosas las dos. Tú eres Señor, tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas, las cosas las dos. Tú eres Señor, tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios, el Dios de Dios, el Dios de los cielos, 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 el Dios de ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo a ti te siento, te llevo muy dentro ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte?